Amigos, los saluda la terraza mágica de Fabi, desde aquí, desde el lugar del trabajo, aquí con la tierra, el tesontle, las medidas, estuve preparando la tierra, miren ahí se ve, ya nada más me queda por limpiar eso, pero miren ya, ya quedaron todas las que tenía la maceta para hacerles el trasplante, miren aquí en primer lugar, miren que diferente se ve, así ya no se ve el lugar donde trabajé, pero aquí ya están muy monas, con su caracola, la azucena blanca con rojo, porque también tengo roja con vetas blancas, está, esta azucena que también la trasplante, con mucho cuidado para no lastimarla, porque ya está echando su vara de flor, y miren, esta, perdón, esta que tal me quedó, también hay con sus conchitas, el cenecio, que le dejé un buen campo aquí para que siga creciendo, aquí lo dejé de lado para poder abonarlo, la echinopsis, que ya va a echar dos flores, y la graptopelia, a la graptopelia, a ella le tocó una maceta de reciclaje, y estos son los avances, esto es con lo que he estado trabajando en las tardes, hermoseando, chuleando, y este, y aquí dándole gracias a Dios, por otra semana, y he estado, este, calmadita, he estado al paso, aparentemente esto se ve, pues que es rápido, pero pues es de, de andar, este, consiguiendo las macetas, les mostré el tezontle, que aquí está, el tezontle, que le pusimos, la tierra, el acerril, y nos falta, que también les pusimos pino, y unas, unas conchitas, para lo que es el, el, el adorno, miren, como se ve diferente ya, ese cenecio, tenía una macetita muy, muy pequeña, y la echinopsis, tubiflora, color rosa pálido, la graptopelia, que estuvo llena de pulgones, ya se ve, diferente, totalmente, renovada, y le estaremos también buscando una nueva maceta, para que ella siga creciendo, la graptopelia es muy, muy grande, y la azucena, que yo creo que ya mañana, ya mañana, abre, y nuestra, arbórea, nuestra, ay, se me va el nombre, pero, ahorita se los voy a poner, este, en la descripción, ya saben como yo soy de despistada, discúlpenme, pues estas son mis, mis, mis nuevas macetitas, aquí está la que puse, esta ya tiene ocho días, esta, esta jaorta aquí, y la clivia, esta también, tiene una macetita de reciclaje, le vamos a conseguir otra, bueno amigos, por hoy, me estoy despidiendo, que pasen muy buenas tardes, no se olviden, de dejarme un comentario, manita arriba, y suscríbanse, por favor, les saluda su amiga Fabi, de la terraza mágica de Fabi, adiós,